Técnicas para ser percibido con alto valor social Entonces, ahora vamos a ver técnicas para ser percibido con alto valor social Porque está claro que el valor social genera atracción Y cuanto más atracción tenemos y cuanto más valor social tenemos Más mujeres nos van a ir buscando Hay veces que nosotros vamos por la discoteca Y pensamos, joder, hay un ambiente súper raro, no conozco a nadie ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando entro a la discoteca? O incluso, ¿alguna vez habéis salido solos por la discoteca? Yo sí, pero normalmente la mayoría de la gente no sale porque se muere de miedo ¿Qué voy a hacer solo a una discoteca? Me van a mirar como un bicho raro Siempre digo, haz lo que más miedo te dé hacer Cuando eres capaz de salir solo por una discoteca y comértela tú entero Eres capaz de hacer cualquier cosa Entonces, hazlo por ti, no por los resultados que vayas a tener Entonces, una de las cosas que yo hago es saludar a todo el mundo con el Hola, adiós, y ahí, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós ¿Qué es lo que pasa? Estos chicos, cuando yo les he saludado tan rápido Se van con una experiencia de Ah, qué tío tan guay No me conocen de nada, pero les he dicho un hola y adiós ¿Qué es lo que pasa? Imaginaos que saludo a la gran parte de la discoteca Me voy a tomar algo y luego voy a reabrirlos ¿Ellos cuál es la experiencia que tienen creada mía previamente? ¿Positiva? Entonces, me van a aceptar ya Es una técnica muy simple Es ir saludando a todo el mundo Y la gente se queda como ¿Y este tío por qué saluda a todo el mundo? Las chicas te están viendo y dicen Hostia, ¿y este tío por qué es tan conocido? ¿Por qué conoce a todos? Quiero conocerles, ¿será alguien importante aquí en la discoteca? ¿Y saludar al grupo? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? O saludas a uno del grupo, te fijas Hay un grupo con tías Y hay solamente un tío o dos tíos Saludas a los dos tíos y te piras Las tías se quedan como diciendo ¿Y este tío quién es? ¿Por qué les saluda? Será importante O sea, cuando tú las ignoras a ellas Y saludas a todos los hombres Cuando tú eres capaz de ganarte la atención masculina La atención femenina va para ti entera Cuando eres el líder de los hombres Todas las mujeres se fijan en ti Porque no vas buscando sus resultados Ellas te van buscando a ti Hay una técnica que yo utilizo Y es que normalmente Fijaos cómo se comportan los hombres con las mujeres ¿Cómo se comportan? Decirlo Buscan la atención de la mujer ¿Qué más? Buscan su aprobación Quieren ser físicos Son los que se están aproximando todo el rato X, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo se comportan las mujeres? Simplemente esperan Rechazan, rechazan Rechazan, rechazan Y cuando ya he rechazado a 20 Dicen, bueno, a lo mejor en 21 me gusta algo Seleccionan Mejor Cuando nosotros somos capaces De comportarnos como mujeres Ellas se comportan como hombres Imaginaos simplemente En una interacción Esta es una técnica que yo utilizo Que me funciona de putísima madre Imaginaos que yo estoy hablando con una mujer ¿Cuáles son normalmente las objeciones Que te suele poner una mujer? Tenga navio Que sepas que no me voy a acosar contigo esta noche No voy buscando sexo contigo Me tengo que ir Ok Imagínate Imagínate que tú estás hablando con una mujer Y antes de que ella te ponga la excusa Le dices Oye, que tengo novia Oye, que sepas que no voy a tener sexo contigo esta noche Oye, me tengo que ir Así que date prisa Imagínate que yo le pongo antes las objeciones De que ella me las ponga ¿Creéis que ella Cuando yo esté ligando y me vaya a poner la objeción Me la va a poner? No, porque ya se la he puesto yo antes La he neutralizado Por así decirlo He puesto su vacuna Y su antídoto Entonces, esto es algo muy simple Que vosotros podéis utilizar Para tener más éxito con ellas Utiliza lo que ella te va a decir Antes de que ella te lo diga Y entonces no te va a poner nunca las excusas Y vas a poder Ir a tu rollo ¿Vale? Y luego te va a decir Oye, pero ¿no tenías tu novia? Claro, sí Pero mira, estamos yendo a mi casa Te la voy a presentar ahora Se llama Almohada ¿Vale? Entonces saluda a todo el mundo Con el hola, adiós Luego Saluda a todo el mundo Sin palabras Hay muchas veces Que yo entro a una discoteca Y luego no tengo a nadie A nadie Pero llego Entro por la puerta Y según entro Digo, hey Hey, ¿qué tal? Wow, ahora te veo, tío Ahora te veo Ah, llego Y saludo a otro Hey, ¿qué pasa? Crack Luego te veo Vale Y te vas a la barra Las mujeres ya te han visto saludar a gente Con lo cual, primero Si vas a hablar con ellas No te van a decir ¿Estás allá? No, porque te han visto saludando a gente O sea, a gente conoces Lo segundo Ellas Cuando te ven saludar No se ponen a mirar a quien saludas Te miran a ti saludando Con lo cual Ya ven que eres un tío sociable Y encima tú mismo Te estás convenciendo De que conoces a gente Con lo cual te vas a dar permiso Para interactuar ¿Vale? Así que Quiero que os levantéis todos Y empecéis a saludaros A vosotros mismos Eh, para fingir que tenéis amigos Pero convenceos Son vuestros amigos, tíos Saludad ¿Qué pasa, tío? Otra técnica que yo utilizo Es muy divertida ¿Vale? Por ejemplo Sal Ok Quiero Cuando yo te diga mi frase Quiero que me rechaces Oye Oye, ¿me das tu número? ¿No? Pero Tío Dame tu número Por favor Soy un hombre atractivo Te gusto Has sonreído Venga, apunta tu número Y me voy Típica respuesta de los hombres Cuando piden el teléfono Y se han rechazado Se han rechazado Ok Ahora quiero que me rechaces ¿Vale? Oye, una cosa ¿Por qué no intercambiamos números? Debido a que es que me lo he pasado Tan de puta madre contigo Que me gustaría volverte a ver ¿No sabes? ¿No quieres que te dé mi número? Ah, ok Perfecto Ah, sí Pues estaría bien Bueno, yo creo que lo pasaríamos bien Tú y yo Si quedásemos Te pondría cuatro patas Lo disfrutarías mucho No sé Vivirías algo increíble Pero bueno No pasa nada Ok Chao Me voy Si le quitaseis la conversación Esto que está pasando ¿Qué estáis viendo? Hace como que me da el número ¿Verdad? Yo cuando estoy en una discoteca Las mujeres Que están alrededor mío Ven Mi comportamiento corporal Y la interacción entre los dos Pero No están escuchando Las palabras que estamos intercambiando Con lo cual Tú puedes ser rechazado Pero si eres capaz De manipular Lo que está pasando Para que el resto de la sala Piense Que te está dando el teléfono Sales como No bueno Cuando no tienes nada Pero ya tienes la preselección Del resto de la gente Entonces No es Lo que esté pasando Es lo que estés haciendo Que el resto perciba sobre ti Para que te ayude A tener mucho más éxito En un futuro Todas las oportunidades Las puedes ver Como oportunidades Para mostrar Soy una víctima Y me ha rechazado otra tía O puedes aprovechar la oportunidad Para decir No tengo el teléfono Pero sigo siendo un puto crack ¿Entiendes? Esa es la mentalidad Del ser Algo no atractivo O ser Alguien no atractivo Cuando tú te consideras Alguien atractivo Haces que todo juega a tu favor Cuando tú te consideras Alguien no atractivo Haces todo Para que el resto de la gente Te perciba como No atractivo Y no te va a acabar queriendo nunca ¿Por qué? Porque tú estás dando pena Para buscar la validación Y la aceptación de nadie Pero ¿Alguien va a ir realmente A quererte y a follarte por pena? No Y me preguntaría La condición psicológica De esa mujer Si te dice que sí ¿Por qué? Luego cuatro Seduce a otros hombres Para que estos te presenten A sus mujeres Es simple Tenemos un miedo Increíble A presentarnos A otros hombres ¿Por qué? ¿Qué pensamos? Es que este hombre Me va a pegar Es que Me va a acabar rechazando Y voy a tener menos valor Es que No voy a saber Qué decirle a ese hombre ¿De qué hablo? Si no me lo quiero follar Son nuestras creencias ¿Ok? Como no quieres Acostarte con ese hombre Si no eres bisexual ¿Vale? Como no quieres Acostarte con él La conversación Es mucho más simple ¿Eh, tío? ¿Qué tal? Me encanta mucho tu camiseta ¿Dónde te la has comprado? Joder, qué guay Un día deberíamos salir tú y yo De compras Oye, ¿de qué equipo de fútbol eres? Buah, eres una máquina Yo soy del Barça Pero bueno Está igual Pero juegas Tú puedes hablar de cualquier cosa Y entre hombres Nos comunicamos mucho más fácil No hay que recurrir a las emociones Simplemente hablando De cosas normales Que hablan los hombres Ya podemos conectar con ellos Fijaos Yo normalmente En mis talleres de tres días Hago una dinámica muy simple El primer día Es juego interno Cambio de creencias Enfrentarnos con los miedos Y busco el primer día Transformar el cerebro Para que el resto de los dos días Consigamos todos los resultados Que jamás habíamos pensado Todos los alumnos Al principio cuando entran Me hacen una lista Las tres cosas que quieren conseguir Y lo duplican O lo triplican siempre ¿Por qué? Por el trabajo que hacemos el primer día Luego ya el segundo día Hacemos day game El segundo día Hacemos night game Y el tercer día Hacemos day game Y vemos todas las grabaciones Que hemos filmado Del primer día Uno de los ejercicios Que hacemos Lo voy a confesar Es nuestro grial Es decir Enfrentarnos A nuestro puto mayor miedo En Perú Y en Chile Había dos hombres Que tenían mucho miedo Su mayor miedo Era hablar con otros hombres Su miedo era Ir a hablar con una chica Y que viniese otro hombre A joderle Ir a hablar con una chica Y que estuviese su novio Y era siempre el problema De los hombres No las mujeres De hecho No las entraban a ellas No porque no se sintiesen cómodos Hablando con ellas Sino por lo que el resto de hombres Pensasen de ellos Estúpido Claro Entonces ¿Qué ejercicio les puse? Les puse Durante una hora Tu ejercicio y tu grial Va a ser que Solamente puedes hablar con hombres De hecho Aunque te presenten a mujeres Tú rechazas a las mujeres Y sigues hablando con otros hombres Ellos me dijeron Me cago en tu puta madre Álvaro ¿Cómo eres tan hijo de puta? Nunca he podido hacer eso Tío Pero que yo venía aquí a follar Tío Devuélveme mi dinero No Lo hicieron Lo hicieron Una hora Y se dieron cuenta de algo Súper divertido Me decían Álvaro Es que voy a hablar con los hombres Y cuando estoy hablando Cinco minutos con ellos Como ellos no quieren hablar conmigo Me presentan a sus mujeres Y digo yo Anda Si haciendo justamente Lo que más miedo tienes Acabas consiguiendo lo que quieres Los hombres son la vía de acceso Para conocer a sus amigas No los tengamos miedo Vamos a verlos como Alguien que nos puede proporcionar Justamente lo que queremos Vemos a un grupo de hombres Con unas cuantas mujeres Y en lugar de ir a por nuestro objetivo Hablas primero con los hombres Te llevan bien Y como ellos mismos También piensan Joder Eh no quiero hablar con este tío Oye habla con mis amigas Y te quitan de encima Y te envían directamente A por lo que tú quieres Entonces Para mí Son como Un trampolín Hacia tus objetivos Aparte Puede ser Que ese hombre Que estás conociendo ahora mismo Puede ser la próxima vía de acceso A una colaboración O lo que sea Yo he conocido hombres geniales Yo en mis interacciones con mujeres He hablado con Con hombres Que me han acabado Contratando como coach Porque estuve hablando con un chico Le dije que era coach Ah que va tío Tú no eres coach No sé qué Tú no sabes de mujeres Claro cuando me voy Con su amiga más buena La que él se quería apoyar Del brazo Y me voy a mi casa Me dijo Oye Me dijo la chica Oye me ha dicho mi amigo Que a ver si le puedes dar Si le puedo dar tu número Y dije Claro Y me acabo contratando Con lo cual ¿Quién sabe si puedes estar Tu próximo cliente ahí Al que le des clases de seducción? No lo sabes Incluso también he estado Conociendo a otros chicos Que han acabado siendo youtubers Que son managers Y al final Siempre el universo Conspira a tu favor Cuando tú estás conociendo A otra gente Nunca sabes Qué es lo que hace esa gente Pero siempre pueden existir Sinergias Entonces no solamente Lo veas Como el poco de Quiero sexo Sino que también Pueden pasar muchas más cosas Entonces ábrete A las posibilidades Luego Utiliza el pavoneo O el picoking Como forma de llamar la atención Pulseras Colgantes Anillos Utilízalos ¿Por qué? Porque cuando yo A cada objeto Le doy una historia Tengo más cosas De las que hablar Con las mujeres Y cuando esa historia Es una historia Personal mía Con un significado Muy valioso Y a ella La involucro En mi historia Ella se queda flipada Con todo esto Esta pulsera Pone Álvaro Yo soy un hombre Comprometido Decidido Libre E inspirador Y las mujeres me dicen ¿Por qué te pones Esa gilipolleta ahí? Porque es mi contrato Es lo que yo soy Antes yo he dicho ¿Quién eres? Yo aquí tengo el recuerdo De quién soy Todos los días Y eso es algo Que lo llevo tatuado En esta pulsera Para no olvidarme Entonces cuando le cuento A la mujer Lo importante Que para mí es ser Y dejar de parecer Porque es justamente Lo que me va a permitir Atraer lo que yo quiero En mi vida Automáticamente conecto Con las mujeres Con ese lado psicológico Que ellas tienen Con ese lado espiritual Y se abren Vamos a buscarle Un significado También a nuestros objetos Pero reales Vamos a ir con objetos Que realmente han marcado Un antes y un después O que tienen una historia Que contar en nuestra vida Porque gracias a las historias Cuando ya las comparto Es del corazón Y entrego a la gente Quién soy Ellas también me van a corresponder Y van a hablar Y ahí es cuando van a invertir Ahí es cuando digo Inviertan conversacionalmente Y emocionalmente Y luego Lo sexto Crea círculos De energía E invita a las mujeres A tu vida ¿Qué son los círculos de energía? Es algo muy chulo Porque yo siempre que salgo En mis talleres Una de las cosas que hago Con mis alumnos Es que nos cogemos todos Y nos ponemos en círculo Entonces ponemos todos A gritar y pasarlo bien Claro Vosotros cuando veis una discoteca ¿Veis muchos círculos de energía? No ¿Veis a tíos? Ahí va llegando Entonces Cuando nosotros hacemos El círculo de energía Es algo muy gracioso Porque de repente Toda la puta discoteca Se gira y dice ¿Qué coño está pasando ahí? Incluso hay gente que Como ve tan buena vibración En ese círculo Incluso se meten Con nosotros Que es lo que yo hago Muchas veces Y esto ya es el bonus ¿Sabes? Hacemos el Yo hago el círculo de energía Empiezo a saltar Empezamos todos a gritar Y entonces llega un momento En el cual cuando yo veo Que toda la gente Nos está viendo Abre el círculo Y empiezan a meter mujeres Al grupo ¡Pah! 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 Entonces Estamos en un grupo De siete hombres Con cinco o seis mujeres Nos están perreando Cada vez el círculo Lo vamos haciendo Más pequeño ¿Sabes? Que no entre ni aire Pero claro ¿Cuál es el efecto Que estamos dando a la sala? Preselección máxima Entramos Hacemos un puto círculo Tenemos a seis mujeres Perreando para nosotros Somos los putos amos Yo soy suficiente hermano ¿Vale? Entonces Quiero que hagamos Eh... Dos Bueno Quiero que hagamos Cada dos filas Vosotros sois un círculo Vosotros sois un círculo 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 ¿Vale? ¿Te gustaría tener Toda la información De este vídeo resumido En menos de tres minutos? Sígueme ahora mismo En mi cuenta de Instagram Álvaro Deigem Y accede al vídeo resumen En el cual te voy a contar Los puntos claves De este vídeo Para que lo asimiles A nivel inconsciente Y multipliques por diez Tu velocidad de aprendizaje Y resultados ¡Suscríbete al canal!